En esta sección, quiero hablarles acerca de la condición física y motriz del baterista. El músico baterista, al ejecutar el instrumento, está realizando una actividad física bastante compleja, puesto que el movimiento corporal que genera ocasiona un gasto energético y para poder desarrollar y mantener dicha actividad con normalidad, recurrirá a su condición física y a su condición motriz. Y quiero recordarte antes que la condición física es la capacidad y vitalidad que permite a las personas hacer sus tareas diarias habituales, disfrutar del tiempo libre activo y afrontar las emergencias imprevistas sin fatiga excesiva, a la vez que ayuda a evitar enfermedades y lesiones causadas por falta de actividad. Algunos de los factores que tienen su repercusión en la condición física de la persona y del músico en este caso, son la herencia genética, la edad y el sexo masculino-femenino, la coordinación del sistema nervioso, las capacidades psíquicas, las experiencias vividas, los hábitos y estilos de vida saludables, entrenamiento adecuado y la preparación psicológica.